Yo te ayudé los trajes para que recabraran en vivo todos los trajes que habíamos hecho. Y ahora, yo te he dicho que no te pruebas como el de él, que te diciendo una verdad, que te diciendo una verdad, porque como dejas jugar con el esposo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!